Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer esta sesión de la tarde dedicada a todos ustedes. Y la primera conferencia que tenemos es la conferencia del proyecto Sonda Alfa. Participan Wilder Martínez, Marcelo Patrón y Eduardo Jimeno de la Escuela Técnica Minas, UTU-CTP. Se dice que antes de todo era la nada. Y de la nada comenzó todo. Sonda Alfa Este, uno a uno, se fue descubriendo. ¿Pero en dónde vivimos? Muchos misterios siguen sorprendiéndonos. El universo nos brinda la inmensidad infinita y en él la magnificencia inalcanzable. La monotonía nos consume día a día, dejando a su paso un desolador aburrimiento. Por ello... Buenas tardes. Soy Wilder Martínez, docente de la Escuela Técnica de Minas. Es un gusto estar acá, compartir esta actividad con ustedes de integración de la escuela, la parte empresarial de la gente de la SIAP. Y poder mostrar el trabajo de lo que están haciendo dentro de los salones de los chiquilines de la escuela. Y es muy bueno, creo que yo, creo que sí. Y muy motivante para todos. Y espero que podamos pasar un momento agradable y de integración y de ida y vuelta, ¿no? No solo que sea exposición y que sea el agrado de todos. Parte del equipo, está arriba del escenario. Faltó en la presentación a Mario Fernández. Y otro equipo que no puede estar presentado, está con nosotros, pero está preparándose para una competencia internacional. Que por suerte, pues, estuvo un poco laburando fuerte en los chiquilines. Y clasificamos para ir a Estados Unidos, a restaurar Uruguay, a la Feria Internacional de la Ciencia de la Tecnología en el Juvenil. A competir allá, a representar un poquito lo que es el trabajo de la UTO, de los URICE y todo ese buen trabajo que están desempeñando. Bueno, ahí quedó presentado Club de Ciencia Alfa, ¿no? Ahora voy a explicar un poco la característica de cómo se dio un poco este trabajo. Ellos corresponden al grupo EDMP, de segundo año de electrónica industrial, que tiene una característica dentro del marco de la UTO, que está muy bueno. Que no solo necesitan la parte curricular para salvar, sino que se les pide un proyecto a fin de año. Y en esa idea de proyecto, ellos piensan, van desarrollando, no se les dice qué proyecto, sino ellos mismos lo piensan. Y ellos presentaron la idea de hacer un... que lo van a aplicar ellos, más bien, como surgió la idea, se la hago a ellos. Y ahí vamos, ¿no? Entonces, un poquito por arriba, explicar de la parte del docente, la parte pedagógica, de lo que se trata de hacer en las aulas de nuestra escuela. Que es buscar, en ese tema de cumplir con ese tema de proyecto, como pasa en la empresa, como hubieron charlas anteriormente, de poner en marcha una idea, ¿no? Generar dentro de la escuela, de a poquito, para que ya cuando vayan al tema de pasar al campo laboral, ya tengan un poquito estructurado de cómo se debe pensar, hoy en día, cómo piensan las grandes compañías, ¿no? Que forman grandes grupos de trabajos, que juntan distintas ideas, distintas formaciones, para poner en marcha la idea. Porque siempre un proyecto, algo que siempre cuesta al principio, es tener la idea. Después que tenemos la idea, empezar a ponerlo en marcha y darle para adelante. Entonces, les doy ahí, para los que les gusta leer, les gusta mirar videos de YouTube, a veces también hay muchos videos, de un biólogo molecular argentino que trabaja muy bien el tema de cómo generar ideas. Y ahí, muy interesante. Después, siempre siguiendo, Confucio, capaz lo han escuchado muchos, y dice que si yo algo lo oigo, aprendo ese pedazo de triángulo solamente. Probablemente, probablemente, si yo lo veo, a la sonda, a Alfa, lo oigo, lo veo, puede ser que lo recuerde, mañana, pasado, me pregunten, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvieron en la interchap? Bien. Y había algo que me interesó, Alfa. Pero después, capaz que ustedes mismos en la escuela dicen, mira, me gustó el proyecto de Alfa. Y si, profe, si nosotros nos ponemos en marcha con algo parecido y arrancamos, ¿qué te parece? Y pensó que sí, que mi docente lo iba a apoyar, el trabajo, entonces lo oyeron, capaz un día, en la tele, en la radio, que un vecino le contó que la Escuela de Técnica de Minas estaba con un proyecto. Después lo vinieron acá, lo vieron, aprendieron ese pedazo de triángulo. Y después le dieron en marcha a ese proyecto. Muchos autores, posterior, siguieron diciendo, aprender haciendo. Bueno, y toda cosa tiene un comienzo. Y ahí, en el salón de clase, una frase de un alumno. Que nos inspiró a todos para seguir atrás de esa frase. Que siempre hemos tenido que, varias veces, levantarnos y seguir. Y yo creo que está bueno. Dicen, si vos lo programas, yo seguro que lo hago. Bueno, le voy a pasar al compañero, al alumno Mario Fernández. Buenas tardes. Soy Mario Fernández, de la Escuela de Utum en Minas. Bueno, le voy a explicar un poco cómo comenzó, cómo surgió, esto que llamamos Alfa. Que la verdad es un orgullo para nosotros presentárselos acá. Ojalá les guste. Bueno, más que nada... Ahora sí. Más que nada destacar la colaboración de todos los compañeros. Un excelente grupo humano, lleno de valores. Entonces, bueno, todo comenzó como un proyecto para pasar de año. El programa lo exigía. Y a medida que fue pasando el tiempo, lo fuimos mejorando. Todo fue inspirado, gracias a la sonda Curiosity de la NASA. Investigamos y sacamos un presupuesto que evidentemente exorbitaba lo que nosotros podíamos gastar en tal complejidad que superaba nuestros conocimientos de ingeniería y de electrónica también. Bueno, quisimos recrear básicamente las funciones de la sonda. Y bueno, el resultado inicial fue un coche de control remoto con algunos sensores, una placa Arduino. Y experimentar más que nada. Rompimos, no se saben las piezas, experimentando más que nada. Y fue un caos, un desastre. Pero logramos superarlo y hasta el día de hoy llegamos a lo que están viendo ahí. Un aparato que nos sorprendió a todos. No esperábamos que llegara a tal punto. Fue la verdad un logro personal y grupal bastante grande. Bueno, buenas tardes, damas y caballeros. Antes que nada, muchas gracias por permitirnos esta conferencia, el compartir con todos ustedes. Esto que, como bien decía mi compañero aquí presente, el señor Fernández, es un logro no solamente personal, sino académico muy importante. Y que uno de los principales motivos por los que lo creamos no es simplemente el hecho de desarrollar una herramienta o de poder concluir con la cláusula de un programa estudiantil, como es en el caso nuestro la de formación profesional, que tenemos que sí o sí entregar un proyecto técnico. Sino también el poder demostrar que en las escuelas técnicas del Uruguay realmente hay potencial, realmente hay mentes pensantes, hay ideas de progreso, hay ideas de colaborar con el desarrollo, no solamente productivo del país, sino con el desarrollo de la humanidad en sí. El beneficio al prójimo, el beneficio de todos con una simple idea creativa. Si bien nosotros tomamos prestada la idea de la sonda Curiosity, quisimos llevarla más que nada a la realidad del planeta, y no tanto en las afueras del planeta Tierra. Más que nada, como bien decía mi compañero, los comienzos fueron dificultosos, porque comenzamos con un automóvil RC, que es el típico juguete que ustedes pueden adquirir en cualquier tienda, removimos la carrocería del vehículo, y lo que hicimos fue también remover el control remoto y adaptarle una pequeña computadora de a bordo. Fue lo que mi compañero mencionó como Arduino, en realidad es sencillamente una computadora. Que básicamente, en una primera instancia, lo que podía hacer era tomar datos sobre las distancias próximas del entorno. Era una idea muy básica, aunque muy llamativa, y fue esa sencilla idea de clase lo que nos permitió, en una primera instancia, inscribirnos en los clubes de ciencia, y pasar por la competencia regional, que es en el mismo departamento, competían varios clubes de ciencias tecnológicas, sociales, y bueno, tuvimos la suerte y la fortuna de poder pasar también a la competencia nacional, y con la misma sonda ya considerablemente mejorada, también pudimos obtener este premio, que es el viaje a la competencia internacional de ciencia y tecnología, patrocinada por la compañía Intel. Básicamente, la idea, con el paso del tiempo, no sufrió muchas modificaciones en cuanto a conceptos, sino más bien en las cosas que tienen, la cantidad de accesorios que incorpora, o, como se puede apreciar, la expansión del tamaño. Lamentablemente no tenemos ninguna foto del alfa inicial en este momento, pero hubo un cambio radical con el fin de estar a la altura de la competición a la que debemos afrontar, sí o sí. Lo que pretendemos fabricar es una herramienta versátil para múltiples usos, haciendo énfasis en estudios meteorológicos, la exploración de zonas desconocidas, o, por ejemplo, en situaciones en las que es necesario realizar el rescate de personas, desastres nucleares para intentar contener fugas de núcleo, como es el caso, por ejemplo, de lo que acontece ahora en Japón, con la central de Fukushima, que tienen una situación complicada, en la que no es posible enviar personal de infantería o personal capacitado. Entonces es necesario desarrollar este tipo de vehículos no tripulados, justamente para evitar pérdidas humanas innecesarias, ya que la mayor parte de estos vehículos sobreviven bastante más que una persona ante condiciones muy adversas, como son la extrema radiación, o los puntos extremos de temperaturas, como los glaciales o los desiertos, o inclusive, al no necesitar de oxígeno, pueden estar bajo la presencia de agentes muy cáusticos, como por ejemplo las atmósferas de otros planetas, en las que sería imposible que una persona pudiese estar allí y tomar información del entorno en general. Es por eso que se fabrican este tipo de vehículos. Pero la idea principal es simplemente contribuir al trabajo de una persona. Bajo ningún motivo durante el desarrollo de este tipo de vehículos pretendemos reemplazar la labor humana. Simplemente brindar una herramienta de fácil acceso y de una versatilidad considerable para adaptarla a todos los tipos de situaciones en los que una persona no podría estar y justamente puede comandarlo desde una distancia segura y con la ayuda de un dispositivo inalámbrico puede acceder a la red de área local inalámbrica del dispositivo y así obtener información de todos y cada uno de sus sensores. En esencia, esto es una máquina controlada remotamente, un vehículo no tripulado con una computadora de a bordo para el envío y recepción de datos, también, obviamente, de las órdenes que uno le da. Por una regla moral, ninguno de estos vehículos puede distinguir entre el bien y el mal, quién es bueno, quién es malo. En realidad, simplemente acata órdenes. Bajo ningún motivo él opera solo. De hecho, para funcionar necesita que alguien lo encienda. Él no puede hacer nada de por sí. Solamente espera órdenes y, como se puede apreciar, tenemos un mando a distancia con el que podemos controlar la mayor parte de las acciones que hace el robot. Es un prototipo todavía. Quiere decir que algunas de sus funciones presentan una funcionalidad limitada, valga la redundancia, y otras funciones de momento todavía no están disponibles como las que mencionaré. Una de ellas la mencionaré más adelante. Básicamente, con este robot se puede obtener información del entorno en el que se está trabajando, como ser temperatura, humedad, presión atmosférica, luminosidad, radiación, presencia de lluvia, puntos de ignición y la obtención de video mediante una cámara infrarroja montada en el frente de la unidad. Esto significa, justamente por ser infrarroja, que no necesita de la luz solar para trabajar. Cualquier persona que estuviera operándola desde una distancia segura puede ver, gracias a ese visor, imagen, incluso en zonas en las que no hay presencia alguna de luminosidad solar o artificial. El mando a distancia, como se puede apreciar, es ergonómico e intuitivo. Está hecho para que cualquier persona pueda manejarlo sin conocimiento previo. No es necesario saber absolutamente de nada para comandarlo. Lo único que hay que saber, más o menos, es, por ejemplo, cómo puedo hacer yo para obtener la información de los sensores que la unidad incorpora. Y es que, básicamente, cualquier persona con un teléfono inteligente o con una computadora portátil o cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet vía inalámbrica puede conectarse a la unidad mediante el router que lleva introducir una dirección web que hasta hace poco estaba presente en la presentación pero veo que acaba de cambiar y instantáneamente va a obtener acceso a una tablilla de tipo Excel con cada uno de los sensores detallados y en los que se va a, obviamente, mostrar la información que el sensor esté detectando si es que lo está haciendo o no. Bueno, si bien esta ya es la quinta generación fabricada del robot como dije antes, sigue siendo un prototipo y algunas cosas todavía resta por mejorar y o implementar como, por ejemplo, la suspensión independiente que en este momento no la tiene montada. ¿Cómo se puede apreciar? Está armado y presenta una funcionalidad bastante importante pero hay ciertas cosas que las vamos a tener que atender más debidamente como, por ejemplo, el cableado. Ahora está ensamblado justamente para que dentro de unos minutos cualquier persona que así lo desee pueda darle una pequeña vuelta de prueba. Tiene una estructura equilibrada y está pensado para que cada componente sea lo más eficientemente posible reduciendo todo el costo posible, el peso y aumente su rigidez. El chasis, por ejemplo, es de aluminio. La coraza que protege las baterías que no son visibles en este momento es de acero inoxidable y los sensores y los procesadores para que sean visibles y tengan un óptimo rendimiento están al descubierto o bien están protegidos por una cubierta de plástico traslúcido o acrílico, como es en llamarlo. Tiene una autonomía más o menos de cuatro horas de funcionamiento con todos sus accesorios en marcha y en este momento no lo tiene incorporado pero para reducir su dependencia o, mejor dicho, eliminar la dependencia de cargadores de pared la unidad cuenta con su propio panel solar que va por encima de los sensores y a su vez oficia de tapa protectora para cuando, por ejemplo, algunos sensores que no pueden recibir humedad queden protegidos bajo el manto del panel. Las llantas son, por ejemplo, en este momento esas llantas no son las que debería tener va a tener otras que van a permitir una mayor tracción con un dibujo del neumático mucho más eficiente que va a permitir su agarre en cualquier superficie siendo innecesario el reemplazo gracias al empleo del material llamado nylon industrial sumamente resistente y de fácil reposición. Carece de sistema de dirección como se puede ver en su lugar para reorientar el curso lo que hace es vira como si fuese un tanque de guerra del lado para el que se quiere girar justamente las ruedas invierten en el sentido de giro y él nuevamente puede cambiar de rumbo sin necesidad de describir una curva esto lo vuelve idóneo para situaciones como, por ejemplo, minas colapsadas en las que no hay mucho lugar para cambiar de dirección y podemos rotarlo desde un mismo punto sin moverlo de lugar empleo una plataforma de hardware libre y esto significa que es una plataforma en la que cualquiera puede desarrollar un accesorio para él con los conocimientos adecuados hay una enorme infinidad de accesorios en el mercado online que lo que permiten es maximizar el uso de esta unidad o bien readaptarla al uso que ustedes le quieran dar no está pensado con un uso fijo aunque en este momento está adaptado para hacer una sonda meteorológica o sea, puede obtener información de un entorno y servir, por ejemplo como asistencia para zonas en las que es muy frecuente la cantidad de tornados vamos a decir tempestades muy pronunciadas o inclusive tiene un medio de sismografía para detectar posibles terremotos o anticipar la llegada de un terremoto cualquier persona con unos mínimos conocimientos de PC puede reprogramarlo ya que usa un lenguaje llamado C el lenguaje C es básicamente lo que usa las computadoras más básicas para funcionar obviamente es una tecnología muy obsoleta y debido a dificultades de presupuesto fue lo que pudimos colocarle aunque sin embargo tiene un sinfín de posibilidades para maximizar su uso sin más nada que agregar no sé si alguna persona tiene alguna pregunta caballero no sé si quería preguntar algo estamos para responder cualquier inquietud que ustedes tengan un kilómetro o un tercio de milla más o menos como tuvimos que implementar tecnologías que estuvieran al alcance de nuestro bolsillo no cuenta con un transmisor de radiofrecuencia muy potente y eso limita su funcionalidad pero es algo que puede ser solucionado también en un principio no se comandaba con este mando ergonómico sino que utilizaba una aplicación para teléfonos inteligentes desarrollada por nuestro programador el señor Jimeno pero ese sistema era aún inclusive más limitado que el alcance que tiene el mando y se limitaba más o menos a unos 30 metros ¿Alguna otra pregunta? ¿A danos y caballeros? Cuidado ¿Cuidado? Déjalo quieto Mario ¿Uso el Arduino, no? Sí ¿Uno? No, el Arduino Uno no era suficiente su capacidad de proceso y su disponibilidad de puertos no era suficiente para lo que nosotros no necesitábamos Usamos el Arduino Mega porque por ejemplo para el envío de datos el Arduino Uno presentaba bucles y pasaba colgándose y no nos servía sinceramente ¿Alguna otra pregunta? Anímense aprovechen la oportunidad o aprovechen inclusive si alguno lo desea para probar la unidad en el suelo ¿Apuntaciones en la industria aparte de minería y eso? Por ejemplo en el agro puede Sí perfectamente podemos adaptarlo a cada industria como un sistema de asistencia o bien de control en el caso del agro por ejemplo puede oficiar como un medidor para detectar la cantidad de pesticidas por cada planta o inclusive la cantidad de humedad por cada planta también se puede transformar por ejemplo en un quitador de malezas o por ejemplo en una industria podemos colocarlo en el área de producción para controlar que todo esté bien por ejemplo para que el supervisor no tenga que ir constantemente a corroborar podría comandar desde su oficina cómodamente el mando y tener información no solamente textual sino visual de lo que está aconteciendo en ese momento en la industria en sí como el sistema de suspensión en una primera distancia no estaba implementado el hacer un soporte flexible o bien que permitiera girar la cámara y cambiar su altura provocaba que al desplazarlo la imagen presentara unas vibraciones considerables que distorsionaban la imagen y eso impedía la correcta visualización motivo por el cual de momento la cámara se encuentra rígida hasta que el sistema de suspensión esté implementado demora una más que su autonomía total considerando que solo se esté cargando con el panel solar demora unas 5 horas aunque si se combina la potencia del panel solar con el de un cargador convencional de baterías es posible recuperar la carga en menos de 2 horas ¿alguna pregunta adicional? Sí Quisiera hacerle una pregunta una de las imágenes que se vio se vio al ex presidente de la república con su señor Costa y quisiera saber si el gobierno hizo algún aporte para que alivianamos costos en cuanto a la elaboración del proyecto Es una pregunta complicada de responder lamentablemente la mayor parte de las donaciones o mejor dicho casi la totalidad fueron por entes privados hemos recibido muy poco apoyo del gobierno y es una verdadera pena que sean tantas las iniciativas que se ven disminuidas por la falta de posibilidades cabe destacar que en una primera instancia mucho antes de llegar a este robot que ustedes están viendo sino haciendo referencia a los 4 anteriores casi la totalidad del presupuesto para cubrir lo que se necesitaba comprar salió de los bolsillos de los alumnos o en su defecto de nuestros profesores orientadores las donaciones importantes llegaron después de que nos dieron la oportunidad de participar en eventos como en ingeniería de muestra o en la competencia nacional de ciencia y tecnología muchas gracias y ya te hago otra ahora que ya están seleccionados y que van a participar ahora si tienen aportes tienen apoyo que no sea de parte de entes privados si y muy alegremente eso si se lo puedo confirmar por ejemplo uno de los grandes aportes fue gracias al gremio de la bebida que no recuerdo sus siglas en este momento la FOEP hicieron una donación considerablemente grande que posibilitó en su totalidad el viaje que estamos por realizar y les estamos eternamente agradecidos también Cancillería de la República o mejor dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores nos hizo otra donación importante que nos va a permitir adquirir las piezas de repuesto necesarias y un juego de herramientas para poder hacerle mantenimiento durante la competencia internacional y evitar justamente de que el robot sufre averías debilitando nuestras posibilidades de dejar al país en un buen puesto a nivel mundial quería hacer una pequeñita ahí nosotros tenemos una página ahí en internet que pusimos ahí sondalfa.wik y en una pestaña dice porque es un trabajo conjunto a veces pasa no solamente la parte de trabajo sino de toda esa parte de sponsor que es más que es menos que ha habido sumando y de a poquito claro el tema de que los presupuestos ya están armados a veces entonces a veces cuesta cuando recién arrancan un presupuesto y decirme necesito tanta plata porque es complicado ese tema y bueno después de que arrancá y empezar a transitar a rodar a rodar como el tren y te arranca despacito y a carretear como se llama en el tema de la fe y bueno ahí se empieza a decir mirá esto está bueno entonces ahí sí la UTU por ejemplo este año sí está poniendo ojo en nosotros y bueno nos va a ayudar a viajar allá con con el apoyo de pasaje y con parte también de tecnología también tenemos la intendencia de la valleja que también colaboró con la ida a Estados Unidos colaboró también con el traslado de los chiquilines muchas veces también tenemos no queremos olvidarnos de todo pero llame de alguien me voy a olvidar pero quien más quien menos siempre ha ido de a poquito de aquí de allá de todos lados ir juntando y ha ido teniendo el apoyo ahí en la página tanto el agradecimiento y pienso que ahora hoy estas charlas estas invitaciones se abren nuevas puertas no podemos confirmar mucho pero ya tenemos nuevas conversaciones con nuevas empresas de ir desarrollando del proyecto además y sería por esa más o menos la pregunta es complicado acordarse de cada uno de quienes contribuyeron con nosotros y han posibilitado que este proyecto siga adelante más que nada porque las donaciones últimamente nos vinieron todas de una y bueno son tanta cantidad de entes y es tanta gente la que justamente nos vio esta alegría que no es que nos estemos olvidando de ellos pero es que es difícil acordarse de todos y además agradecemos siempre también no solamente se reconoce que hoy es importante porque hoy en día todo el mundo se mueve con plata aquellas personas también como la SIAP hoy como fue Fundación Ricaldoni como fue la IEEE como fue cantidad de instituciones que nos invitaron a ir a exponer mire venga la facultad de ingeniería fuimos dos veces fuimos ingeniería de muestra como vimos dice la palabra ingeniería de muestra te muestra entonces ¿qué hace eso? abrir puertas porque si nos quedamos dentro del salón es más difícil que venga alguien y te diga ah mira te voy a ayudar con tanta plata y no pasa nada entonces nosotros esa gente también tenemos un agradecimiento muy grande porque que vengan te inviten nosotros más del interior ustedes también saben cómo es la cosa más minas más difícil a veces que te llamen de la capital del país y te digan mire que están haciendo allá en minas algún proyecto y dicen ah vengan a ponerlo a ingeniería de muestra es difícil ir a la facultad de ingeniería para los chiquilines entonces lo que se hace es estamos invitados para ir a Sumo a la facultad de ingeniería que hace una actividad de robótica de Sumo que está muy buena entonces hacemos otro acercar los chiquilines del bachillerato ir conocer los pasillos de la facultad que están en contacto con profesores de la facultad con alumnos que están allí y eso es muy bueno porque pasa muchas veces un chiquilín que sale del bachillerato que quiere ir a la facultad por más que cerca Montevideo pero es edificio grande que no conozco nada entonces ya tienen un acercamiento saben lo que están haciendo conocen los salones conocen los alumnos ya es un paso y además integración no solo hemos ido a la escuela también a llevar este proyecto a la escuela recorrimos el interior del departamento Fema Zapicán Pilarajá que es un pueblo muy alejado de la valleja muy alargado son 140 kilómetros de mina que allá no hay secundaria sino ciclo básico tan exado a primaria entonces llegamos este chiquiline entonces vamos para toda la recta hacia arriba o hacia abajo o no sé vos querían llamársela entonces ayudamos otros maestros que se prenden les tiramos por correo les decimos cómo se programa también están los de Datu que traen los robots entonces este robot está programado en C también se puede programar por Scratch con bloquecito entonces arrancar con bloquecito parecido con el Tutu Gar y tiene la misma lógica entonces se descarga una aplicación ahí y se puede programar entonces está muy iterativo yo puedo como dijeron ellos arrancaron con el Lego con el Fischer y un día me dijeron no y se va a arrancar quiero ser mi propio robot dijeron ellos y ahí arrancaron entonces como todos ustedes pueden hacer un drone pueden hacer cantidad de cosas y si al principio cuesta mucho la programación en C que a todos nos cuesta empezar así con bloquecito y ahí despierta esa curiosidad de la programación y armar y entonces hay otro tema muy lindo por ejemplo estudiar que el profesor es lo que tenemos que lograr esa motivación que primero es trínseca y después se vuelve intrínseca cuando yo quiero aprender por no solo aprender y volver a aprender y superarme yo y autosuperarme y tengo que subir este estudiante el canal más chico y si tengo que subir y tengo que estudiar matemática para calcular cuánta fuerza necesito en esos motores para poder subir tengo que hacer textos aprender muy bien ATP que se llama el AUTU porque nos exigen las competencias nos exigen poder presentar buenos trabajos porque hoy en día no solamente el proyecto sino los banners las carteleras tienen que estar bien redatados expresar bien el proyecto ahora si tienen la suerte que veremos que también puedan de Maldonado de todos lados ir a Estados Unidos también regresar a Uruguay hay que aprender inglés nos costó mucho hacer trabajo en inglés mucho trabajo con el apoyo de profesores de la AUTU tenemos que agradecerles profesores de ATP de informática profesores de inglés que nos están ayudando ahora también toda esa gente no podemos olvidarnos que si bien están colaborando y es parte del equipo de AUTU parte del equipo si acá todo no va por el mismo lado no sale esto entonces ahí ponemos muchas ganas mucho empeño todo el mundo colabora desde la parte de la dirección la inscripción lo administrativo la persona que que cierra la AUTU hasta el policía a veces ni se me dice que la AUTU se está cerrando porque es tanto el entusiasmo que se cierra la AUTU a veces a las 12 y estamos ahí tratando de sacar cosas adelante y bueno está y espero que sea que estén con no sé si les gustó porque es el único lenguaje tolerado por la plataforma Arduino que hemos podido implementar otros procesadores también para el mismo tipo como por ejemplo los Raspberry o inclusive las Intel Galileo toleran Visual Basic porque ya en el caso de las Raspberry por ejemplo incorpora su propio sistema operativo que se basa en una distribución de Linux llamada Debian y la Intel Galileo si funciona con Visual Basic por una asociación con la compañía Microsoft si más que nada porque ese código tomaste tú como dijo él y entonces mejor trabajan con código abierto por el tema de licencia y todo eso además hablando de Arduino y mismo de U2 en sí este tipo de proyectos es lo que tienen o mejor dicho la ventaja del hardware libre lo que permite es que cualquier persona puede encontrar información acerca de este tipo de computadoras de a bordo en muchos foros de internet es una información compartida cualquier persona que adquiera esos conocimientos puede comenzar a programar y puede comenzar a desarrollar nuevos accesorios o nuevas formas de sacar más potencial de este tipo de placas a su vez este tipo de proyectos sirven en la índole educativa por una sencilla razón sirven para motivar pero no para motivar a ser simplemente sino para motivar a ser autodidactas casi la totalidad de las veces excedimos lo que el programa podía brindarnos muchas veces y muchas veces excedimos hasta inclusive lo que los profesores podían brindarnos porque sobrepasamos a cualquier expectativa que en la UCTU se pretendía como un proyecto de fin de año fuimos mucho más allá queríamos ir más allá queríamos justamente llegar al punto de decir que en la escuela técnica realmente hay gente con mucho potencial que los uruguayos tenemos potencial y que ahora vamos a ser capaces de ir a demostrarlo a nivel mundial no somos el país que simplemente exporta la carne y madera podemos exportar ideas podemos exportar industrias y que también es un trabajo podría tener de pronto interés para el ministerio del ministerio para una vivienda Apreciando la calidad de la imagen que logra la cámara y desde el punto de vista que es infrarroja, ¿podría tener alguna aplicación para el Ministerio del Interior, por ejemplo, en cuanto a control de la delincuencia? ¿Cómo todo tipo de robot portable o por como más conocidos ahora, como un dron y en este caso un dron terrestre, pueden ser utilizados como una forma de contribución a la seguridad pública? Se puede utilizar, por ejemplo, en situaciones de disturbios, construyéndolo con materiales mucho más resistentes para identificar a posibles agresores o gente que simplemente irrumpa con el orden público. No está pensado para agredir, porque no es la idea. Está pensado para prevenir y proteger a los ciudadanos, en el caso de que se ha implementado con ese fin. No lo hemos cronometrado, pero no suponemos que deba superar los 20 kilómetros por hora. De hecho, la velocidad fue un factor determinante para modificarlo, hacerlo mucho más ancho, grande, pesado y bajo. Porque en una primera instancia, como estaba basado en un vehículo RZ, en un automóvil de juguete, teníamos el problema de que era demasiado inestable por sus dimensiones excesivas y su velocidad. Al tomar una curva, él simplemente volcaba o al frenar, inclusive de golpe. Y muchas veces el tiempo de respuesta de la cámara, si no es de muy buena calidad, hace que la velocidad distorsione la imagen y no se aprecie correctamente lo que está enfrente de la unidad. Inclusive, a veces la velocidad puede ser un factor para provocar un retraso en las transmisiones inalámbricas, una especie de delay. Y eso significa que si, por ejemplo, hay un delay de un segundo, puede ser determinante para colisionar con un objeto o no, sin que quien esté piloteándolo se dé cuenta porque la imagen llega tarde. Entonces, fue necesario hacerlo más lento y más preciso en lugar de más rápido y más ágil. Hola, hablando del peso, ¿cuánto es? Ah, sí, ahora lo veo, caballero. ¿Cuánto es el peso? El peso, más o menos, ronda unos 17 kilos y medio con todo el equipamiento colocado. Gracias. Una de las razones por las que justamente estos neumáticos que tiene ahora deben ser retirados, porque los compuestos blandos aplastan el neumático y permiten una atracción muy pobre. En su defecto tuvimos que colocar, o mejor dicho, vamos a colocarle que ya están prontas para instalar, ruedas de nylon industrial que presentan una rigidez muy superior y una atracción también superior. Sigo. Primeramente, grandes felicitaciones, realmente es espectacular, más allá del robot, por todo lo que ha generado en ustedes y todo lo que ustedes están generando en todos los demás. Percibo que hay muchísima investigación, como tú decías, yo creo que la necesidad está de superar lo que otros podían llegar a enseñarles. ¿Han medido la cantidad de horas que van llevando en investigación en este proyecto hasta ahora? No, hemos hecho más énfasis en desarrollarlo, que a veces podemos hasta llegar a olvidar cuánto tiempo estamos sin descansar, o hemos olvidado hasta otras partes del proyecto como el apartado teórico que se nos olvida. Se nos olvida realizar. No, sinceramente no llevamos el conteo de las horas, pero han sido muchas noches sin dormir, principalmente antes de las entregas. Como por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a descansar, pero mis colegas que lo ensamblaron, lo programaron y lo pusieron en marcha, pongo muy en duda que hayan podido dormir la noche pasada. Haciendo referencia a lo primero que usted dijo, es un eterno agradecimiento a ustedes y a todo el pueblo uruguayo que nos ha venido apoyando por todo el progreso que hemos logrado obtener. Ni nosotros todavía somos conscientes de hasta dónde hemos podido llegar. Hay veces que dejamos de ensamblar, de programar, de escribir, y nos ponemos a pensar en todo lo que realmente hemos podido llegar con el simple hecho de querer, con el simple hecho de pensar que se puede lograr, aunque sea algo muy fuera de lugar, como por ejemplo, querer crear un robot para simplemente suplir la necesidad de pasar de año, como fue en una primera instancia. Simplemente queríamos pasar de año, pero las circunstancias se fueron dando en que, por ejemplo, y eso fue, vamos a decir, culpa del profesor, el habernos inscrito a los clubes de ciencia y habernos hecho despegar desde un simple grupo, llámese un tanto alocado, de clase, a ser un club de ciencia que hoy va a representar a su propio país en la categoría de tecnología. Es, la verdad, algo muy gratificante y a la vez algo muy sorpresivo hasta para nosotros mismos. Y es un agradecimiento constante a cada uno que nos da la oportunidad de seguir adelante o de simplemente venir a compartir esta experiencia como están haciendo todos ustedes en el día de hoy. Sin más nada que decir, gracias realmente a todos ustedes. Muchas gracias. Otra consultita por acá. ¿Han pensado en alguna funcionalidad de programación de recorridos o con sensores de distancia, de programar algún recorrido por algún espacio físico, pensando en el tema seguridad, en el tema agro? En una primera instancia tuvo sensores de ultrasonido, que básicamente funcionaban como un teléfono con un auricular y un parlante emitiendo ondas de ultrasonido, impactando contra los objetos, regresando, las captaba el auricular y la cantidad de veces que eso sucedía por segundo era la distancia detectable entre los objetos. Sin embargo, era una programación complicada, era difícil de implementar y a su misma vez sí o sí era necesario complementarlo con un sensor de posicionamiento global por satélite o GPS, por sus siglas en inglés. Es algo que hemos estado investigando y no es nada sencillo de lograr. Lamentablemente, el ser autodidacta tiene ese problema y es que retrasa cualquiera de los posibles avances que el robot pueda tener. Si tuviésemos los conocimientos necesarios, de hecho, no nos faltó la intención de implementar ese accesorio tan importante para lograr un automatismo y ya retirar la dependencia de que alguien tenga que estar encima de él. Porque muchas veces la persona, en lugar de manejarlo, pretendería estar estudiando el entorno y que sea la unidad la que vaya reorientándose en el lugar. Pero no es nada sencillo de implementar, lamentablemente. ¿Y la limitante del celular que dijiste, de los 30 metros, es por una aplicación en particular de un celular? ¿Existen otras aplicaciones? No, es por la frecuencia inalámbrica que está usando, que es la frecuencia de Bluetooth, que no recuerdo de cuántos megahercios o gigahercios es, pero limita enormemente su funcionalidad según la distancia. Conforme el robot se vaya alejando, es posible que surjan interferencias dentro de la antena Bluetooth o inclusive que se pierda la comunicación. Y también tenía el problema de que de vez en cuando el procesador se colgaba y la unidad se iba descontrolada a cualquier lado y era necesario que alguien corriera atrás de ella para apagarla. Motivo por el cual decidimos eliminar de momento esa funcionalidad, aunque perfectamente puede ser implementada de nuevo. Y cualquier persona con un teléfono inteligente de plataforma Android, porque también es complicado programar para otras plataformas, puede instalar la aplicación y controlar la unidad a su gusto y obtener acceso a toda la información que la unidad brinde. ¿Ayer usted también quería preguntar algo? No, no, a usted. Sí, quería preguntar por el automatismo. Por ejemplo, una sala cerrada para el tema de seguridad. ¿Podrías implementar, después de analizar el lugar, podrías implementar, por ejemplo, una velocidad específica cuando calcular el tiempo en un lugar, por un contador, o sea, en la velocidad más tiempo, igual a distancia, y que el droide doblara y hiciera un recorrido específico? Entonces, si en algún momento alguien entrara, tuviera un sensor de calor y disparara la alarma, por ejemplo. No sé hasta qué punto el procesador que tiene incorporado a Ordo sea capaz de realizar algoritmos matemáticos tan complejos, como por ejemplo el cálculo. Mi compañero, el señor Jimeno, que es el programador oficial del grupo, me dice que sí, pero de seguro se haría necesaria la implementación de los sensores de proximidad, de la posición GPS y, por supuesto, una programación compleja. Es posible, pero de momento no sería capaz de afirmarle a usted si es viable realizarlo en un corto tiempo sin el estudio adecuado que se debería hacer. Bueno, gracias. Yo voy a completar un poquitito ahí, compañero. Ahora está en un prototipo de estudio. Mismo la palabra alfa surgió de esa idea, que la surgió de Marcelo. Entonces, la mayoría de las empresas de software, cuando crean un prototipo, que en esta charla muchas veces les explicaron, tienen un prototipo que si no sería muy difícil crear un prototipo para cada función o cada fábrica o empresa de seguridad. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un estándar. Entonces, ahí tenés todo el manejo global. Y después tú, un cliente, me decís, mira, yo tengo un museo. Parece que por ahí venía la idea. O algo de eso, un banco, no sé. Y quiero, en vez de tener tanto guardia de seguridad, me los ahorro, pongo el robot. Vengo a hablar con la gente de los chicos de Alfa. A ver si me pueden hacer un robot para cuidar el museo. Entonces, vamos, se llama un equipo que levanta los datos de entrevista y dice, mira, yo quiero, como si tú, por los cálculos, a su vez tú le das los cálculos muy adelantados ahí y quiero que haga tal cosa, tal funcionalidad, que cuide, que mire, que me avise, que me avise a mi celular cuando haya una problemita, que me tiene en la cámara, que quiero ver si entró alguien. Y se levantan todos los datos. Esos datos se los estudian y se pasan por una mesa y después se los entrega al programador. Y ahí tú requerís un Alfa con los requerimientos como trabajar en un museo. Después va a venir otro cliente, otra persona, y dice, yo quiero para trabajar en la industria de vida, por ejemplo, que están ahí, que me controle ciertos niveles. Después viene el del agro, que controlan, esto estamos más cerca ahora, con el tema de la humedad, la temperatura, pura, la persona atmosférica. Entonces me dicen, mirá, yo quiero que en tal tierra, como hubo una charla ayer, que estaba muy linda, de Ciudad Inteligente, que no me quiero ir por el tema, pero que dice, por ejemplo, si en el agro dice, si los niveles de humedad están muy bajo, ese sector, el robot, capta y tira una señal para que prendan los riegos. Entonces uno que dice, yo en verdad no necesito el sensor que me cuide en el museo. Entonces ese no se lo ponemos, le ponemos los sensores que lleva correspondiente para esa tarea de la eternidad. Por último, aclararles, que todas las conferencias que se realizaron en estos tres días, inclusive estas, van a estar dentro de unos días en la página de la asociación. Digo, no inmediatamente, pero dentro de unos días van a estar todas disponibles, tanto la grabación de la charla, como los videos. Así que, allí si quieren repasar el tema, o buscar, como dice acá el pertencuito, que pueden ver cosas muy interesantes de las charlas que se presentaron en estos días anteriores. Sobre la posibilidad de ciudades inteligentes, que lo hizo gente de una empresa, pero también de la IEEE, con lo cual, creo que hay mucho tema ahí que puede serles de mucho interés. Yo sé que de repente podemos seguir haciendo preguntas, pero si quieren, no, 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 tiempo hay, si quieren seguir, seguimos. Quiero avisarles que lamentablemente el profesor Franco Robledo, de la Facultad de Ingeniería, que iba a dar la siguiente charla, llamó que por un problema familiar de salud, no va a poder llegar a tiempo. Así que, lamentablemente, esa charla la vamos a tener que suspender. Vamos a pasar a la siguiente presentación, pero nos vamos a tomar antes un descanso. ¿Pueden seguir? No hay, justamente, el tiempo va a ser lo que nos sobre. Pueden seguir, si quieren, sobre este tema, y si no, hacemos un descanso. Salimos un poco a tomar aire, y en 15 o 20 minutos, empezamos la otra charla. Como ustedes gusten. Gracias. ¿Alguien más pronto? Ah, está, una pregunta allí. Gracias. Primero que nada, me quiero sumar totalmente a las palabras aquí de la persona que los felicitó, un sincero reconocimiento y felicitaciones por el esfuerzo, por la forma como lo llevaron adelante. Realmente es un orgullo saber que tenemos tanto potencial en el Uruguay. Le quería pedir simplemente que nos cuenten brevemente cómo calificaron, o cómo llegaron al evento internacional, o sea, a través de qué vía, qué se esperan encontrar, qué expectativa tienen, o qué saben, qué otras cosas van a ver. ¿Van a mostrar solamente algo más? Esto solo, muchísimo, por supuesto, no, digo, este producto me refiero, o van a tener posibilidades de recibir otras informaciones, de nutrirse de otras cosas, que ojalá que sí, y les deseamos mucha suerte. Es la idea. Si bien son eventos internacionales que aparecen como una competencia entre países, mayoritariamente se utiliza para el intercambio de información. Que todos los alumnos puedan ver todas las posibilidades a las que a una persona se les pueden ocurrir, y así fomentar más la creatividad. No importa que esté basado en algo que ya se haya diseñado anteriormente, sino que justamente se promueva que alguien tome esa idea, la modifique y la mejore. Es una forma de evolución humana, si se quiere. Justamente el pensar que algo puede ser mejor, que ya es bueno, pero que puede mejorar, que siempre puede crecer, así como crecemos nosotros a cada día que pasa, justamente así lo hace la ciencia y la tecnología a su paso. Son las mentes brillantes, las mentes del futuro las que permiten que este planeta siga creciendo y siga mejorando cada vez más. El paso, ¿se lo explican ustedes? Como dijo el paso, ¿cómo hicimos para llegar ahí a esta esfera internacional? Bueno, creo que este profesor sería la persona más indicada. Bueno, primero surge, vamos a arrancar bien de abajo, que usted es un poquito de tiempo y ya explicamos bien cómo es el tema. El tema comienza primero que nada, como explicamos al principio, además de hacer todo el tema del programa, que está estimulado, ellos surgen con el proyecto, que la verdad estuvo muy creativo. Y en esas reuniones, que a veces tenemos que ver las coordinaciones, había una profesora que estaba haciendo un proyecto, muy interesante también, y al cual fue, yo colaboré, en ese no era profesor, sino que como no sé cómo explicar ahí el proyecto, sino yo iba a colaborar, que se llamaba la profesora Diana Sabatini, que hicimos prevención de accidente, estuvo muy interesante, frente a la escuela allá. Y me dice, esto va a ser para presentarse en el club de ciencias. Y yo no, si bien estaba en mina y todo, pero nunca había escuchado. Y ahí surgió la idea, y le dije, mirá, digo, un alumno allá, están trabajando muy lindo, están haciendo un autito ahí, que se mueve solo, y tira ascensores, censas, tira señales, que recaba, y la tira una, y en ese momento le tiraba una IP. Y me dice, ah, bueno, yo te ayudo, dice, vamos arriba, yo te ayudo, todo lo que tenga que brindar, la parte de papel y eso, dice, yo te ayudo. Y bueno, y arrancamos y me dijeron, mirá, en agosto, es el club de ciencias. Nos anotamos, llegamos en tiempo y forma, en el liceo 3 de Minas, se hizo la feria departamental. Estaba ahí, tuvimos la suerte, clasificamos a la nacional, que se va cambiando de departamento. Esta feria, los clubes de ciencias la organiza, el Ministerio de Educación y Cultura, por un área, se llama la DICIT, la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología, Ciencia, Cultura Científica. Y bueno, firmó al LATU, firmó 3 días allá en el LATU, siempre contrarreloj, una anécdota muy importante, que sí hemos tenido, que llamamos Resiliencia, porque si hemos tenido cosas que solamente pasan entre el trayecto, cuando arranca la feria, 10 minutos puede ser, más o menos, el robot sale de humo, no le quedaba nada. Y en eso, atrás nuestro, buenas tardes, buenos días, somos el jurado. Es una sensación que sentiste tú ahí, el trabajo de años, digo de meses y esfuerzo, horas sin trabajar, de los chiquilines, porque uno como docente, en esta actividad, lo único que hace es acompañamiento, más en un proyecto, hoy por hoy, puedo decirlo, tan como de aquí, lejísimo, en conocimiento, las obras que tienen alrededor de eso, de horas, conocimiento que tienen, mucho más que yo, porque yo investigaron, tuvieron horas y horas investigando cantidad de cosas que uno a veces como docente no se dedica a hacer eso, solamente uno lo que hace es abrirles paso, abrirles caminos, solucionarles todas las cosas que tienen alrededor de ellos, para que ellos puedan transitar ese camino de otra manera, más cómoda, o sea, es un acompañamiento que hacemos los docentes, en este caso. Entonces, bueno, y ahora qué hacemos, el jurado, mostramos la plaqueta quemada y todo, dice, bueno, nos vamos, dice, no, nos vamos, yo no me voy a ir, de acá me voy a quedar, yo estoy aquí, me voy a ir, dice, no, nosotros no vamos, dice, no, nos vamos a quedar, yo me quedo, por lo menos, si está el video ahí, se mueve, anoche me llamaron, robó, echa humo, me dice, dejo se ríen los pícaros, ¿viste? Y yo ahí, viste, bueno, está todo bien, está acostumbrado, que eche humo, ¿qué va a hacer? Y bueno, y seguimos siempre, y por eso, siempre hemos tenido ese factor que, de fortaleza, grupo humano, muy bueno, eso es fundamental, muy unido, trabajando siempre, como todo grupo, siempre hay diferencia, porque todos vamos a pensar iguales, pero lo importante es ese valor agregado, que se ha dado de grupo, que es muy importante, que se va dando, con la experiencia, de transcurrir, de irse, de ida y vuelta, y con trabajo colaborativo. Y está, y ahí, tengo la suerte, de entre 280 proyectos, en el ATU, que se hizo este año pasado, de poder, clasificar a, a Pittsburgh, que es la Feria Mundial, Juvenil, Sub-19, de la Ciencia y la Tecnología, de llegar allá a Estados Unidos, cuando nos enteramos, no nos podíamos creer, además, festejaban, como si fuera un gol, porque la significó Colonia, con dos proyectos, y nos escuchábamos, y por allá nos empujaron, rumbo al escenario, y dijeron, van para Estados Unidos, decían, y bueno, y está, y ahí llegamos a Estados Unidos, no hemos llegado, no es, no es, no es, no es, no es, no es, y bueno, y la expectativa, no sé, hemos investigado, y eso, y algo ha contado Marcelo, por la idea que ya ganaron ellos, hace rato, con el solo hecho, de poder llegar a un avión, pisar, poder llegar a Estados Unidos, que hoy por hoy, si bien, ahí se va a conjugar, el mundo asiático, el mundo árabe, Europa, todas las grandes, que están trabajando, en la parte de investigación científica, poder llegar desde minas, del interior, con sacrificio, a estar de tú a tú, con mirar proyectos, y más allá de todo esto, un proyecto que es muy bueno, espero que sigan ellos, es la onda que provoca, la onda que provoca en mina, cuando estaba, imaginé esos transportes en este momento, un segundo fuera de acá, a una laguna, quieta, estancada, y ahí, en ese momento, como si fuera una piedra, cae alfa en el medio, provoca una ola, y espero que esa ola continúe, que provoca que más alumnos, que hemos ido, que hemos recorrido, que hemos estado a varios lados, provoca esa, que pique el bicho, como decía mi profesor, en el INET, que esa gana de investigar, de aprender motivado, no es lo mismo venir, bueno, hoy, tenemos derivada, chiquilina, que sacan una hoja, no, llenamos todo de ahí de fórmula, bueno, profesor, horrible, y entonces, nosotros decimos, pero mire, que alfa, no anda, sino, bueno, entonces, se leyeron, chiquilina ahí, 14 hojas de radiofrecuencia, como contaron, que horrible, pero nadie lo mandó, fue un día y me dijeron, leímos 14 horas de pdf, anoche no dormí, y, y eso, sí, porque yo quiero que alfa, lo que mandaron un kilómetro, entonces, es una motivación, de aprender, por el solo hecho, de aprender ello, y avanzar, y avanzar, y así, como queremos que esto se siga, que la UDU, por ejemplo, que siempre está mirada, de otro punto de vista, que no voy a decir, entonces, la creemos que, que más chiquilina, se suma en el área técnica, ayer se miraba, los géneros, de la gente que, grande, adulta, bueno, también, y la mayoría de la gente, tenía un género masculino, muy poquita gente, estudia chiquilinas, la idea es que, que esto sea, mixto, trabajo conjunto, de grupo, y que se vaya, formando más, 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 y esa es la idea de GAR. Muchas gracias.